Música Hola gente, hoy estamos en un nuevo video Hola gente, hoy estamos en un nuevo video Estamos picando acá en la Rulla Estreza Venimos a probar suerte, a ver que sale Y bueno, después vamos a... Está complicada la cosa Yo vine con vos, pero este vino de zapatillas hace más rato No, no, no Pará, pará, te va a ensuciarte todas las medias No, no pasa nada de las medias Gente, tenemos re poca batería Porque improvisábamos en el último momento Decidimos venir Entonces me olvidé poner a cargar el C Así que no sé cómo va a ser Por ahí voy a buscar algo y lo vamos a cargar a algo Lo vemos Nada gente, la mala suerte que tenemos nosotros Íbamos... Fuimos a cargar el cargador portátil Que lo estoy cargando ya Y la compu por las dudas Entonces él lo enchufo ahí con un cable de UCBI Y carga Pero íbamos llegando Íbamos llevado el termo El mate Para ir tomando en el camino Y se me cae el termo Me pegué una patinada cuando ando con las botas Me pegué una patinada Se me rompió el termo Así que agarré otro acá Que aguanta poco el agua Pero bueno Así que se me rompió el termo Me quiero matar Acá me caí, mirá Ahí quedaron todos los vidros del termo Íbamos caminando por ahí Me pegué una patinada con las botas Vamos a ver las cañas A ver si hubo algún pique o algo ¿Cómo va esa pesca Petus? ¿Eh? ¿Cómo va eso? Pica, no? Seguimos esperando No está picando nada Bueno gente Volvió la bollita de la suerte Hacía bastante que no la usaba acá el hombre Y la armó Y ahí recién tuve un pique lindo Pero no la abunde del todo Como pasa acá Todo el día nublado estuvo Recién viene a salir el sol Qué lindo está ahora Todo el día estuvo nublado Acá la bolla verde sigue picando Le puse un poco más de peso Porque estaba muy libanito Acá en esta parte Allá donde está la línea de fondo Había pescado un tortugón una vuelta Estaba allá la tortuga Quédate re pesada acá Venía un cacho de tortugas No sé cuánto pesaría Con menos 70 kilos Fuuu No, pero es linda tortuga esa Después le pongo una fotito acá Acá agua, acá agua, acá agua No sé A ver si pescaba algo dale boludo Acá el lindo tiro que te mandaste Ya me enganchó de vuelta Este chico no, no Es una cosa loco Qué te va a estar picando Que se te enganchó ahí abajo Sacalo eh Está re enganchado con ese gran Mirá, 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 mirá Vos miniatura Para la del otro lado Hola miniatura Mirá el pedazo de pescado que tienes ahí amigo Mirá el pedazo de pescado que tienes ahí amigo Qué lindo pez loco Mirá qué lindo pez Mirá el pedazo de pescado que tienes ahí Vamos, vamos, voy a ver Ya hacía un resumen Me cate Mirá Mirá gente contentísimo la verdad que no estoy re contento hace muchísimo no pescaba, todo seco en la zona todo sequísimo y hoy se me dio acá en el arroyo la guardia vine a pasar la tarde un ratito y ahora les muestro lo que agarre la verdad que no, más contento no puedo estar miren el pedazo de tarucha que agarre con la mini, acá está la mini le puse una boya viejísima que tenia, le decíamos la boya la suerte, la verdad que si es la boya la suerte y acá se dio el premio, pedazo de tarucha, re lindo no iba a grabar hoy, porque pensé que no iba a agarrar nada, venía un rato, pasar el rato nomás acá el arroyo este, el otro día iba yendo para Luján, por acá ruta 7 para allá de Cataluján, pasé y lo vi con un poco de agua, todos los otros arroyos están sequísimos huele, miro las boya porque pica cada rato, hace movimiento cada ratito, después si paso por los arroyos le pongo una foto de cómo están, están sequísimos los dos, y vine a este que que está más o menos cerca, que está a 20 kilómetros más o menos, entonces vine una escapadita acá, pasa el rato, y no grabé por eso, pero ahora pico esa tarucha y bueno me voy a poner a grabar, hace un videito cortito pero como para subir algo al canal esta boya está hecha mierda, tiene más años, pica igual aquí la llevo, estoy encarnando con carne, voy a poner un poquito de leña, me voy a prender el fuego, así me caliento el agua, por favor nos mata, hace un montón no grababa eh, hace un rato que no subimos un video, la tarucha ahí, mira, entra doblada en la conservadora, que pedazo de bichito, esta me la llevo porque, tengo ganas de comer taruchita a la parrilla, así que me la llevo, encima enorme, re linda, hola, hola, ¿toy bien? ¿toy bien? ¿toy bien? ¿toy en algo o no? no, 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 chico, holazo le echo el chabón eh, se fue la mierda al ratito, estaba tirando, no sé si con cenuelo ahí al lado de los jungos o por la mierda, no preocupes bueno, la voy a dejar sola porque cuando agarré la tarucha la dejé sola, así que me voy para allá un rato, todavía hace calor, deben ser las 6 y pico, todavía hace calor horas, a la mañana fui un rato al río Areco, ya lo hemos ido, alejo una fotito o algún videito No, estaba seco, estaba sucio En una vi un cardumen de peces de no sé si eran Boga, no sé si eran carpa Un montón había Y volví para Tres Sargentos Comí allá Porque iba a hacer hamburguesa Me olvidé la parrilla Un pelotudo, ¿verdad? Hay que olvidarse la parrilla Qué pelotudo, me quería matar Y tipo cuatro, cuatro y media Miren para acá Me había quedado con una gana de pescar Y acá estoy La verdad es que agarré una tarpita linda Contento, rey contento Es un montonazo Uno pescaba algo lindo Lo que pescaba Es el murro Y ahora vamos a ver si llueve Vamos Vamos a volver a pescar con los chicos Pero hasta que no llueva bastante No, no podemos ir a ningún lado Por ahí volvemos acá Acá está re limpo Ahí lo estoy prendiendo con un pastito Porque leñan unos palitos Porque leñe hay muy poca Así que ahí con pastito se va a ir calentando Ya se está yendo el sol Y ya se hace unas ocho y media Por ahí Ocho y pico Acá estoy haciendo unos tiritos Me vine para este lado Por el lado de este Ya estoy tirando con boya Cerca a los juncos Por ahí hay una taruga Recién el hombre que estaba Me dijo que El amigo vino por acá Y agarró dos taruchas Me mostró la foto Rolinda tarucha Eran más o menos así Como la que agarré yo Rolinda tarucha Por acá dice Vamos a ver si el agua Se calentó bien Un poco de humito o larga Bruto va a tirar el agua Y está más o menos Capaz que el primer mate igual Vamos a probar el otro Fíjense que humito sale Le rebalso todo Fría el agua No prendo el flash Que mierda No manda flash Ahí está Ahora sí Bueno voy a ir juntando Tire un regatito acá Para ya tarde Ya está anocheciendo Allá que ya pica Así que ahora lo voy a sacar A ver si sale algo Está picando el pasito No sé si se ve No creo Si apenas se ve La boya Allá está la otra Voy a cargar las cosas Y me voy a ir yendo No voy Es que es serenito Está todo Lindo rollo La verdad Lindo rollo Me voy contento Re contento Hasta acá llegó el video Un video cortito Porque lo arranqué tarde Y bueno Nos vemos gente Espero que el video Les haya gustado Suscríbanse Denle like al video Compartan Activen la campanita Nos vemos gente No sé dónde voy a retornar Ahora porque estoy en autopista No sé dónde carajo Retornaré No sé dónde